Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Twisted Metal de la PlayStation 3, esta sería la parte 9 y nos habíamos quedado aquí. Comencemos, a ver... Típico ecocon, ecocorococon, a ver... Toma payasazo... Corre, 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 corre... Está el Juvernal, pero primero... Vamos a salir de acá, porque quiero curarme antes de que me mate Ok, ahí está la curita Sal de aquí, payasazo... ¡Corre! Ahí está, me curo todo, gracias... Ahora sí, listo para la acción Hay uno acá atrás Verteate, verteate... Que no muere... Marcio... No, payasazo... Bien, muere, payasazo... Bien, muere, payasazo... La miércoles... Vamos, vamos, bien, bien, se murió otro payasazo... Quedan cuatro mayores... ¡Hala! ¡Sal de ahí! Hasta que no me dejan escapar... ¡Corre! Vamos a tratar de curarnos, ¿ya? Para la izquierda... Para la izquierda... Ok, y acá está mi... Mi garage... ¡Muy bien! Ok... Esto no lo he usado al Kamikaze... Si le gustan los juegos retrotes... El canal indicado para ti... Para seguirme en Twitter... Y darle like a la página de Facebook... Que está abajo del vídeo... En la descripción... Ok, vamos a poner esto... Ok... Un payasazo está por acá... Un payasazo está por acá... ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora te voy a rellenar peces... Ok... ¡Ay! ¡Cómo te corres! ¡Sale! ¡Ja, ja! ¡La atropelle! ¡Bien! ¡Lo maté a Vermin! Quedan tres oponentes... ¡Tres oponentes! ¡Vamos para allá! Bien, mueres, sweet tooth Vaya, uy, que me atacó Ah, eres tú, ay, ven, ven, ven Mi arcoles está llenecito Ahora ven, ¿por qué te corres? Bien, se murió otro payasazo ¿Dónde está? ¿En dónde está ese payasazo? Ok En lo que lo buscamos es ese payasazo Ah, elegante Ok, a ver, ¿dónde estará? Tengo bastante munición, pero no sé dónde es ese payasazo Ah, es el Juggernaut ¿Qué va a pensar, ven? Payasazo está bien arriba Ahorita voy por ti, payasazo Ahorita, ahorita Ahora, peh Quiero que huya, es mariconcito Payasazo Ahora, peh Ahora morirás Asumacho, qué bacán Has ganado, yeeeh Toma por tu carroña, payasazo Midwagon Has desbloqueado el Midwagon Error al intentar Ok, ok, ok Guardando datos del sistema Ok Hemos desbloqueado CM en zona pequeña Greenhouse Roadkill Bomba camión Helicóptero Puede ser helicóptero para probar, no más, ya Soy tu Eso está chévere Ok, ok Vamos para allá Muy bien Consejo de modo de juego Usa el garage para cambiar de coche cuando tu vehículo esté bajo de salud Muy bien Sun Springs, California Greenhouse Está peor el juego Se los recomiendo Sé que la mayoría ya lo jugaron Pero los que no lo han jugado Deberían de jugarlo Bienvenidos a Greenhouse Muchos enemigos en un espacio minúsculo Ah, señor Green Esto le va a encantar Calypso, no me importa dónde mueran Mientras lo hagan Acá es diferente La manipulación del helicóptero Es muy diferente La manipulación del helicóptero Es muy diferente Así que vamos a cambiar de vehículo Así que vamos a cambiar de vehículo Acá Toma payasazo Ok, bien, maté a uno. Está muy pendavis usar esto, así que... Así que, garage. No es muy aconsejable jugar con el helicóptero, ¿ya? Se hace muy... Si no, que quería probarlo, más que te hace bella. Ok, vamos por acá. Muy bien. Vamos por acá. Ya no hago mucho streamings en Twitch porque por el momento... Quiero cuidar un poco mi salud. Dormir bien mis horas. Aparte, algunos siempre se van a dormir y me dejan ahí solo. No, aparte más me estoy enfocando en el canal de YouTube. Para subir los gameplays y terminar las series. Y eso es lo más importante ahorita, ¿no? Avanzar series, terminar las anteriores para empezar con nuevas series. Aparte, algunos no se pueden amanecer conmigo en los streamings. Porque tienen colegio, tienen que trabajar también. Y yo también estoy ocupado en mi proyecto 3D, ¿no? Así que... Lo más importante es... De que ahora puedo... Tengo... Más libre para grabar en las mañanas. Bastantes capítulos. Y así divertirnos. Aparte, recuerden que... El stream es más por diversión. Voy a pasarla bien. Dead Warren. Hemos matado a este payasazo. Pero los gameplays son los que más ahorita... Vale, ¿no? Los... Los gameplays. Está chévere el Príncipe de Persia. El Príncipe de Persia también es como este juego. Yo juego a lo que... Como lo paso. No edito nada. O sea... Sería muy aburrido solamente poner las partes perfectas. Y... Cortar cuando... Cuando lo hago mal. Sería aburrido. A la gente también se divierte más cuando uno... No puede, ¿no? Se... Está renegando ahí. Porque si uno quiere ver algo perfecto, mejor mírate una guía. Ven por acá. Ven por acá, para esos. Ay, chuma. Salud. Ok, ok, ok. Vamos por ahí. Vamos a buscar mi salud. Para curarme. Salud, salud, salud. A ver, ¿dónde está este payasazo? Hay una curita por acá. A la derecha. A la derecha. Y a la izquierda. Pero está dentro del centro comercial, creo. Ay, me van a matar. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya me mataron, ¿ya? Oh, oh. A ver. Bien, qué suertudo. Te cagaste ya, payasazo. Toma por tu carro. A la mierda, que se rellenan todos acá, payasasas. Muere, payasas. Bien, lo maté a Huarto. Recuerden, Huarto. Ufff. ¿Qué es esto de acá? Super escopeta. Aparte, también quiero juntar para comprarme más juegos de Play 3 y de Play 2. Se ha venido la campaña de Metal Gear Solid, pero sin nada de cinemáticos. Puro gameplay nomás. Nada de diálogos ni nada. Puro gameplay. Vamos a jugar Metal Gear Solid 1. El 2. El 3 ya lo pasé, pero lo puedo volver a pasar en HD. El 4. Saber y Peace Walker. Poco a poco, ¿no? Aquí estás, payasazo. Toma por tu carroña. Bien, 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 bien. Otro menos. Bien, 4 oponentes. Ouch. Ese camión sí que te enviste bien. Curita, curita. Gracias. Ven, para acá. Vas a ver lo que es bueno. Bien, otro menos. Bien, 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 bien. Tres oponentes más. Bueno, venimos a jugar de Play 1. Falta terminar el Parásito, Parásito Deep 2 con el nene. Lo vamos a pasar en modo gameplay. Y también, o sea, nada de stream no creo que todavía se pueda. Por el momento no va a haber stream. Bien, hemos matado a Darkseid. Hola, la risa diabólica del payasito. Enciérrate, 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 enciérrate. No, suéltame. Ok. Acá se muere. Oh, se transformó. Óptimo Sprite. Qué cólera. Bien, lo mate. Falta él, falta él, ama. Espérate, déjame agarrar munición, pecaos. ¿Por qué eres tan cobarde? Ok. Acá vas a ver quién es el más bravo de los bravos. Arma especial, la cajurada. Ven, payasazo. Mira, si quiere esconder ahí, no lo voy a dejar. Bien, he ganado. Ahí está. Eso. Has desbloqueado el vermin. Muy bien. Guardando datos de sistema. Muy bien. Esta vez sí lo hicimos bien. Espero que se hayan divertido y han gustado. Se despide. Fue su amigo Logan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.